Tanto del grito, el día de mañana, y lo que se trata es de preservar el orden. Y aparte de que solo son unas horas, no estamos hablando de que va a ser todo un día con ley seca, solo son unas horas, entonces no creemos que haya problema. Por tratarse de ley seca, serán acreedores a una sanción, y aquí, insisto, como es una ley seca establecida por la misma ley, procederemos a clausurar el establecimiento. Como bien lo señala y lo señalaba el presidente, pues es una cuestión también de orden. Son solo unas horas, pero pues también tenemos que hacer que se respete. Podrían ser desde 15 mil pesos, que sería la mínima, hasta alrededor de los 80 mil pesos. Pues venta y consumo, ya hablar de venta, estamos hablando de expendios o establecimientos, tiendas de abarrotes, abarca todo el comercio en general. Y en el caso de las casas habitaciones, bueno, estaremos muy al pendiente de los reportes que pudiéramos recibir por parte de la ciudadanía. Que no hagan mucho ruido a los vecinos. Es correcto. Pues es un tema también de, digo, de orden y de sentido común. ¿Verdad? Digo, yo creo que te puedes divertir, sí, dentro de tu casa, pero pues también cuidando, no perturbar en este caso a tus vecinos. Y depende también la relación que hay con los vecinos. Creo que eso es algo también muy importante. En ocasiones, pues no hay buenos lazos de afinidad entre vecinos y, pues al menor ruido, pues ya están hablando, ya tengo un vecino. Estamos trabajando mucho en el tejido social. Lo estamos haciendo eso también con los comités de buen orden, no solamente para tener una mejor coordinación, sino dialogando con los vecinos de que a ellos les conviene tener una armonía en su cuadra, de que se conozcan, que intercambien números, que tengan grupos. Y eso, pues también va a venir a fortalecer los lazos de afinidad, que seguramente eso también va a impactar en que tengamos menos llamadas por el tema de que mi vecino está haciendo ruido, porque en ocasiones ya son temas personales que luego se traducen en otras cosas. No, miren, no, no, desde luego que lo principal es a la venta, sí. A la venta, en tu domicilio particular, tú puedes estar tranquilo mientras no perturbes la paz del vecino, sí.